4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Estamos con un maestro de la cocina disfrutando en este lugar, Andreas que es de lo más sofisticado de lo más nuevo aquí en Las Vegas Pippet is nice, así es que increíble Gracias, Joseph Nice to meet you Joseph elevada, la comida de Joseph está muy elevada Ya le explicamos qué onda Your food, it's awesome, man, and this place, it too Thank you so much, I appreciate that Thank you for this interview And tell us, which, for example, which celebrities have been here Oh, we get a lot of celebrities here We've had Kate Upton has been here, Billy Joel, Lady Gaga There's been quite a few, so we had a lot of celebrities So you cook for them? Yeah, we do, we cook for them here And they like it, so thank you That's good That's very important, yeah And tell the people why Andreas is a very nice and different restaurant Well, Andreas is, they call it vibe dining And it's really about being a place to be seen And a place to see people So the food is, you know, it's an Asian cuisine And the restaurant's named after Mrs. Wynn, Andrea Wynn And, you know, it's just a great place to be And a good atmosphere, a lot of fun, and good food Tell us about your food, your dishes, what's the specialties? Well, here we have dishes from Japan And we have dishes from China But we do a lot of different kinds of cuisine here So, some of our signature dishes is the crispy tuna Our yellowtail with sudachi soy Our black cod does very well And our steamed sea bass is also great So, you invented that? Oh, yeah, you know You created Some of them I invented by myself And, you know, along the way we've worked with other chefs We all work together to do it, so And what they're doing right now? It's a different kind of dishes, or? Well, for this roll he's going to make It's called our special cucumber roll And it's one of our specialty rolls And it's the only roll we have that doesn't have rice So, people who are on a diet Or maybe don't want to eat, you know, carbs or whatever They order this roll a lot But it's one of my favorite rolls as well So, putting the salmon It has salmon And then it also has tuna And it has king crab Also, it has yellowtail And avocado And then all that is rolled together with cucumber And it's sliced And then it's served with a unagi sauce Like a sweet soy sauce And then it has also a spicy sesame dressing Very refreshing Very kind of healthy So, people love it Come to Andreas Say hello to me here in the kitchen My name is Joe Lovato And I'd love to see you here at Andreas Thanks, Joseph Excellent Master chef Thank you very much Master chef de Andreas That's it How we do I can't give up Even if the skies Yeah I can't give up 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 ¿Tienes la emoción? Sí, Fufurufo. Mmm. El mmm ya es un aspecto supremo. Este es el Ellie Gortorium, que es una verdadera locura. La verdad es que me costó trabajo porque es un lugar alucinante. La verdad es que me la estoy pasando muy bien. No sé tú, compadre. Ya empezaste a trabajar, estúpido, y no me invitaste a trabajar. ¿Ese qué? ¡Ay, con esos bichos! Idénticos, idénticos. Vamos a conocer más Mundo Locotronicón, más Mundo Gortorium. De Ellie Roth. Jálate. Hello. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien está haciendo pipí? No digas, ese señador está súper golpeado. Ah. Ay. No, pobre. Esto está totalmente desquiciado. No, no. No, no, no. Estás estúpido. Estás estúpido. Porque además, ahí está el strip. Ahí está justo. Eso es lo Churumbela, que después de tanto pedagogo, puedes echarte una chelita en el launch que maneja el Gortorium para que justo, si ya te sacaste de onda, te relajes un poco, para que relajes la raja. Así es que sigamos disfrutando, gozando este lugar que está increíble y además con momentos y lugares nuevos en Las Vegas que la verdad no habíamos conocido. Pero cuidado porque acá en el Gortorium sí te sacan dos que tres pedagogos. Gacho. En Vegas la Bandiu puede tal vez estar codo a codo con grandes luminarias en algunos shows, en algunos restaurantes, pero también en la onda, no de un museo, sino de una atracción. Por supuesto, una atracción que vale la pena para toda la tropa, para toda la familia incluso. Así es que los invitamos a que nos acompañen en este recorrido, acá en el Madame Toussaint. Que no es un museo de cera, es el topón de lo que significa, porque aquí hasta te puedes fajar a las figuras. Exactamente. Ahorita voy a ver a quién le agarro la nalga para ver qué tal viene. Creo que una Katy Perry, fácil. Y a lo mejor bajo por los chescos. A Lady Gaga sí la bajo por los chescos. Totalmente. Venga nuestra reina. High Lindsay. Impresionante Alberto, ¿alguna vez te imaginaste agarrarle las nalgueiros a J-Lo? Nalgas de ensueño, nalgas del millón. Me acuerdo que esta la hizo Ben Affleck. Exacto, es decir, una nalgadita tenue, pero lo mejor. Usted la ve normal y cuando le agarras el trasero, se le ponen rojo los cachetes. Mi amor, es que te juro que tienes unas que para qué te cuento mi vida, eh. Hasta le voy a dar un besito en la espalda porque... Voy a ver a quién más, le damos unos quicoretes. El maestro Elvis. Te vas volando. Nos vemos. Gracias por todo, eh. Y por las muchachas que te mutilaste. Oye, no le vayas a achacalear el anillo nada más, eh. Sí, nada más quería verlo. Está brillante, eh. Como Fox con el Papa, quería verlo para ser uno idéntico. Sí. Enhorabuena, suegro, porque también tiene una hija que... Nos vemos, hermano. Tiene sus cositas acomodadas, eh. Espérate, la que se estaba tirando el Michael. Nunca se la dio, por dios, ¿o sí? No tienes razón. Lo que pasa en Las Vegas. Sé que, te elegí. Sé que, te elegí. Presúntale, suegro. Homos . Secondly. Pointcción. Final cosa. Link?